en cuenta hola hola saluditos saluditos vamos a ver vamos a esperar a ver quién se conecta vamos a esperar un momento a ver si youtube nos notifica vamos a esperar un momento hola hola saluditos saluditos a ver quién nos acompaña vamos a esperar a ver si youtube nos notifica alis sánchez hola mari dice hola hola saluditos saluditos miren aquí ando a las carreras ya que desde la mañana realicé mi compra y no he podido conectarme si lily saluditos saluditos amiga saluditos a alis sánchez dice si me notificó dice muchas gracias amiga este gracias ya dice maria estoy en cbs jajaja hola amiga saluditos amiga hermosa ojalá te vaya muy bien en esta compra ya que pues a mí me fue de maravilla la verdad cuál es el glitch dice ok el glitch es en los productos de l'oreal estos productos nos lo compartió en la semana pasada creo mi sister este lily hola hola dice sólo tengo dos cupones de l'oreal igual y cuántos productos cojo dice cuántos si sólo tiene dos amiga pues sólo agarre dos y seguro que le va a aplicar el glitch yo estuve agarrando estos productos ya que estos productos están por el precio en mi tienda están por el precio de 15 con 79 centavos 15 con 79 centavos espero me puedan ver bien y me puedan escuchar bien si van llegando este no se les olvide de regalarme su like se los voy a agradecer muchísimo dejen voy a prender el aire si no se me va a calentar este chunche este bueno estos están por el precio de 15 con 79 centavos aquí yo estuve agarrando la cantidad de cuatro productos ya que yo tenía unos buenísimos cupones les voy a mostrar aquí los cupones me pueden mostrar los cupones mami entonces en estos cuatro productos me daba un total de 63 con 16 centavos y estos cupones se me aplicaron al máximo total que serían aquí les voy a estar mostrando los cupones que yo estuve utilizando los cupones que yo estuve utilizando espero que puedan ver son estos estos son los que yo estuve utilizando estos cuatro y se me aplicaron al máximo valor ok cada uno cuesta 15 con 79 centavos y se me descontaron los 15 con ayer déjeme saber si sí sí logran ver bien los cupones déjeme saber si logran ver bien los cupones ok déjeme saber si miren bien los cupones que yo estuve utilizando ya que si les me captura ahorrando con betty saluditos amiga hermosa déjeme saber si ustedes si logran ver los cupones para que ustedes chequen en sus cuentas a ver si tienen los mismos cupones si tienen los mismos cupones estos cupones están aplicando ok si no lograron ver bien los cupones déjeme saber como quiera en la comunidad les voy a dejar saber les voy a dejar la foto y son estos estos productos son los que estuve agarrando ok si solamente tiene dos cupones idénticos entonces agarre solamente dos productos y seguro que le va a calificar ya que miren yo estuve agarrando 4 por la cantidad de 4 me da un total de 63 con 16 centavos me están regresando 5 por el especial ya que tenemos en un especial en los productos de l'oreal que si compramos 2 a 10 medios verificó lo que si compramos la cantidad de 15 en productos de l'oreal nos van a estar regresando un extra back de 15 dólares de 5 dólares perdón así que como aquí yo a completé más de la cantidad así que me regresaron mis 5 en extra bucks más en 48 horas voy a estar recibiendo mis 6 del club de belleza así que me fue súper bien en esta compra ya que miren voy a estar probando estos productos a ver si es verdad que crecen las pestañas así que voy a estar probando este producto a ver cómo me va somos 11 personitas por favor se les voy a agradecer mucho si este me apoyan con los like y ya miren les voy a estar mostrando mi recibo aquí está espero que puedan ver isabel ramos dice cuántos cupones tenía amiguita hermosa yo tenía cuatro cupones si este gusta se lo voy a volver a enseñar ok ahí está mi recibo déjenme saber si ustedes miren bien mi recibo miren cada producto a 15 con 76 centavos y aquí está miren no pagué nada ni taxas ni nada y me regresaron mi extra back de 5 este por el especial de gastar 15 así que esté para la persona que me preguntó qué cupones fueron los que utilicé aquí está mire no sé si logran ver bien déjenme saber si éste logran ver bien los cupon citos arisbeth garcía saluditos saluditos amiga hermosa muchísimas gracias por acompañarme esté déjenme ver si miren bien los cupones ahí está arisbeth saludando a betty este para la para la amiga que dice que solamente tiene dos cupones citos ahí y puede éste puede agarrar solamente dos productos lía saluditos amigas saluditos disculpen que dice mi niña de tremenda este déjenme saber isabel ramos dice gracias mari muchísimas gracias a usted amiga por estar aquí apoyándonos y este pues si estos son los cupones para las personitas que no que van llegando tarde o no han visto los cupones son estos les voy a enfocar más a ver si son estos dos y estos dos ok así que ahí está espero que puedan aprovechar maribel corrí saluditos amiga hermosa y está saludando a betty así que para las que van llegando tarde son estos productos que tienen que agarrar ok yo estuve agarrando la cantidad de cuatro ya que este me fue súper bien desde la mañana realice esta oferta creo que también vi que la señora gladys hizo esa oferta ya que yo este iba manejando y me y cuando yo me metí a youtube ella este estaba en vivo no lo pude este lograr escuchar muy bien ya que yo iba manejando y pues se me descargó mi chunche pero en eso yo iba por esto ya que yo tenía mi cupón creo que se me vencía hoy y pues los busqué los anduve buscando como poseída y hasta que los encontré dice ahorrando con anny dice yo solamente tengo un cupón a mi amiga hermosa este pues solamente intente con un producto a ver si le pasa ya que yo solamente yo fui a pagarlo solita a la máquina donde se paga escanea mi cada producto pase mi tarjeta de cvs y no les voy a mentir estaba que mi corazón me latía de fuerte porque no sabía si se me iba a aplicar pero si me funcionó si me funcionó me fue súper bien y miren no pagué nada 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 sobre todo que estos productos nos cuentan para el club de belleza así que en 48 horas voy a estar recibiendo mis 6 en extra bucks así que este glitch está genial ya que pues no salen completamente gratis más ganancia ok ya que estamos recibiendo 5 dólares por gastar 15 y pues en estos productos me estoy pasando ya que este por estos cuatro productos me dan la cantidad de 63 dólares y este tenía muchos nervios pero este si se me rebajó este automáticamente ya que hasta mi hija se sorprendió ya que ella iba junto conmigo dice saluditos sister cuponera blogs muchísimas gracias por acompañarme saluditos saluditos espero que tengan estos cuponcitos ya que miren se me aplicaron perfectamente bien si quieren que se los vuelva a mostrar me dejan saber ya fidein torres dice yo tenía dos cupones dice agarre 3 agarre 3 dice pagué 6 en extra bucks y 6 de mi bolsa ok 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 entonces éste tenía dos cupones amiga está saluditos ahí porque no sabía tengo en mi otra cuenta ok amiga este ya fidein torres si tienen su otra cuenta aprovechenlo ya que está saliendo muy bien este especial ok maría gonzález dice ahora hola mar y como como la oferta amiguita hermosa la oferta es este en los productos de l'oreal ya que tenemos una oferta esta semana de gastas 15 y nos regresan 5 en extra bucks pero en este caso está haciendo clic el sistema de cbs ya que en estos productos este me calificaron los cuatro productos los cuatro cupones que yo tenía compras dos y uno es gratis y compras uno y uno es gratis así que por todos estos productos ya que cada producto está por el precio de 15 con 79 centavos así que por estos cuatro productos me da un total de 63 con 16 centavos estoy recibiendo 5 por el especial y 3 del club de belleza me van a estar regresando 6 porque completé la cantidad de 63 así que en 48 horas me van a estar regresando y miren los cupones que yo tenía hizo clic ya que éste no pagué nada absolutamente nada aquí está mi recibo me dejan saber si no logran ver bien mi recibo ok maría gonzález dice yo tengo dos de compras dos y uno gratis amiguita pues vaya solamente agarre este dos solamente agarre dos productos y no va a pagar nada no va a pagar nada si solamente agarre dos productos ya que como le digo le vuelvo a mostrar mis cupones aquí componiendo con la gordis saluditos amiga hermosa muchas gracias por acompañarme mi gordis ya aprovechó el especial miren les vuelvo a mostrar el cupón los cupones que yo tenía a ver si logran ver tenía esos dos cupones y luego tenía estos otros dos cupones ok así que estos son los cuatro cupones que yo tenía déjenme saber si no logran ver este si no logran ver bien los cupones me dejan saber ok pero eso no tenía estos dos y los otros dos de abajo ok entonces yo tenía dos cupones de compras dos y uno gratis y tenía dos cupones de compras dos y uno gratis así que ahí en la portada también les dejé para las que van llegando y no saben que cupones son estos los cupones que yo estuve esté utilizando así que amiguita si tiene solamente los dos cupones de compras dos y uno free pues vaya y sola agarre ese dos ya que se le va a estar descontando este a pagar a cero ya que pues yo con esos cuatro cupones que tenía salí a pagar cero miren se me aplicaron completamente bien los cupones ahí están que se me aplicaron muy bien los cupones y mi balance fue cero no pagué nada automáticamente ni taxas así que aproveche este especial si es que este usted lo necesita ok dice no se ve este mi gordis no se ven los cupones y sabe el ramos dice el mar y limpia el chunche que no se ve ok este déjeme ver este déjeme ver voy a estar esté limpiando este chunche a ver déjeme déjeme ver si así ya se mira miren son estos cuatro cupones son estos dos y estos dos déjeme saber si ya se mira ok si no se lo voy a enfocar son estos dos cupones y estos dos cupones ok serían estos dos y estos dos idénticos si lograron ver los cupones déjeme saber si si lograron ver bien los cupones y si no de todas maneras estos cuponcitos se los voy a dejar en la comunidad dice hola amiga tengo tres solamente dice pues vaya amiga solamente agarre este tres productos si solamente tiene tres entonces vaya y solamente agarre tres ya que yo con los cuatro cuponcitos que yo tenía que yo tenía que yo tenía que ya les mostré agarre cuatro y no pague nada vaya si solamente tiene sus dos cupones vaya agarre dos y no va a pagar automáticamente nada si es que continúa el glitch verdad si no continúa pues no les van a dar nada y si no les sale bien su compra pues cancelen su transacción ya que no pasa nada ustedes digan que no que no la van a poder llevar y no pasa nada ok dice elía está saludando a maría gonzález así que si solamente tiene un cupón vaya intente sola con uno y seguro que le va a pasar dalis padilla saluditos amiga hermosa ya llegó por aquí dalis padilla la nueva vamos a darle la cupones y más tips saluditos amiga hermosa muchas gracias por acompañarme muchísimas gracias este isabel ramos dice gracias marie muchísimas gracias a ustedes por estar aquí este carina camacho hola saluditos amiga hermosa este aquí andamos mire me fui a aprovechar estas este que son creo que son como para 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 que crezca la pestaña más grande esperemos que si funcione mire cada cosa que sacamos verdad dice carina camacho muchas gracias por la información claro que si revise su aplicación si tiene esos cupones que ya les mostré o si necesitan que les vuelva a mostrar los cupones se los voy a mostrar con todo gusto dice dalis padilla dice las extrañé chicas andaba en donde no me agarraba la señal donde andaba dalis donde andaba yo también soy cuponera saluditos amigo hermoso muchísimas gracias para acompañarme dice yo no tengo esos cupones dice marifugas y fugas y aprovechen esta compra ya que estos productos cuentan para el club de belleza y si en dado caso estoy mal pues corrígenme este pero si queda muy bien la compra ya que si los que van llegando y que van llegando tarde les vuelvo a mostrar mi recibo mire ahí están los cuatro productos y este los cuatro cupones que me pasaron automáticamente bien y mi balance a pagar fue cero y pues como tenemos el especial en l'oreal de gastas 15 y nos regresan 5 en extra bucks pues me regresaron mis 5 en extra bucks más aparte en 48 horas voy a estar recibiendo 6 del club de belleza porque aquí estoy gastando la cantidad de 63 dólares con 19 centavos ok dice el cupones más y cuánto pagaste nada no pague absolutamente nada amiga hermosa ya que hasta mi hija dijo guau mami no pagaste nada porque no pagaste nada le digo pues no sé qué está pasando pero no pague nada así que pues nosotras felices con esta compra y este miren yo la verdad me sorprendí este miren como les decía ya que como les decía en la mañana pues creo que vía la señora gladys no la pude escuchar bien en su compra ya que iba manejando pero aquí está miren si no logran ver déjenme saber ok para enfocarles el chunche ok así que este florecita happy saluditos amiga hermosa dice que poner a blogs aquí me toca mirar a escondidas dice porque el domingo el día domingo el día domingo florecita happy ya tengo cuponcitos de cuponcitos de que me pidió del cover grow tengo cuponcitos del cobre del cover grow florecita happy si las necesita mándenme su dirección en en instagram mándenme su dirección en instagram para mandarle sus cuponcitos ya que esté una muchacha una señora muy amable me los dio así que pues se los voy a compartir a usted ya que usted me había comido me había dicho en un en vivo que se ocupaba este cuponcitos del cover grow así que yo con mucho gusto se los doy a usted ok florecita así que mándenme este su dirección dice mi sister cupón equipo cuponero saludos amigos saluditos dice aquí ando pero ando igual de igual de tienda en tienda y este yo la verdad no los encontré en la tienda que me queda cerca ya que vino a un mandado por aquí a una hora así que pues aquí los encontré y miren este yo feliz con estos ya que tenía los cuatro cuponcitos idénticos los cuatro cuponcitos así que vamos a ver si esas pestañas van a crecer con esos productos o van a seguir igual o van a seguir igual dice guau marito fue súper y encontraste el producto dice aquí las y ellas nada de nada dejaron y a veces durmió mi dali se durmió mi evelyn hermosa saluditos amiga hermosa muchas gracias por acompañarme este mi evelyn dali si dice ya pido una si ya que como saben pues si gracias a dios me fue muy bien ya que este yo digo no pues ya voy a perder mi cupón citó pero no si me fue bien así que los aproveché y miren así que a ver si es verdad que esto funciona porque mire dice que es para la pestaña así que voy a tratarlo así que si se me miran más grande es que si me funcionó si no no dice ahí está saludando a equipo componero este y miren para las que van llegando pues les vuelvo a mostrar mi recibo mire a 15 con 79 cada uno los cuponcitos que se me estuvieron aplicando si no se mira bien déjenme saber ok para que yo sólo tengo de dos dice compras dos y uno gratis este mi sister sólo tiene un cupón o tiene dos cupones idénticos si tiene dos cupones idénticos vaya y agarre dos y a ver si le funciona así tiene dos vaya y agarre dos y seguro que no va a pagar nada si todavía funciona en el especial agarre dos y no va a pagar absolutamente nada sister cuponero 2 sister ok entonces vaya y agarre solamente dos de estos solamente vaya sister y agarre dos de estos y seguro que no va a pagar nada ya que está haciendo glitch entonces sólo agarre dos yo aquí ya estuve agarrando cuatro porque tenía cuatro cupones tenía cuatro cupones dos de este compras dos y uno gratis y el otro de compras dos y uno gratis así que este se me aplicaron perfectamente bien esos cupones erica reyes saluditos amiga hermosa muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias muchísimas gracias mi erica creo que usted no tiene cv es pero muchas gracias dice ya le mandé mi información dice por instagram gracias ok mi florecita hermosa este está bien yo ahorita voy a ver este su dirección verónica que ocho saluditos amiga hermosa muchísimas gracias por acompañarme así que si tienen un cupón o dos cupones idénticos vayan y agarren dos si solamente tienen un cupón vayan y agarren una que seguro se les va a aplicar ese glitch así que vayamos por estos productos ya que nos quedan a un excelente precio y sobre todo que cuentan para el club de belleza no nos quedan a un excelente precio ya que nos quedan totalmente gratis por este hermoso glitch y estamos recibiendo nuestros 5 por el especial de compras 15 y este nos dan 5 en extra bucks y pues aquí como podemos ver me rebase más de lo que dice la promoción de gastas 15 y miren me van a regresar en 48 horas me van a regresar 6 en extra bucks por el club de belleza más 5 que me dieron por el especial así que pues serían 11 de ganancia dice Evelyn mi hija los usa y le gusta mucho en serio mi Evelyn pues voy a tratar a ver este como como me va si es que funciona o no a ver este a ver a ver si me gusta ahí Erika está saludando a Pablito dice a mi amigo Pablo equipo cuponera equipo cuponero perdón estaba pagando dice andaba en targue ay andaba en targue este haciendo que especial mi este Pablito ya que este a mi targue me queda muy lejos está saludando mi sister están saludando ahí a Pablito a Erika así que este pues aprovechemos ya que yo estoy feliz hasta para armarme un abanico de estos productos miren dice Dalis Padilla Erika te acompaño al dolor te acompaño en el dolor dice somos dos tú no tienes CVS dice aquí no hay producto a eso es lo malo mi Dalis no llore guarda este cuponcito para la próxima semana mi Dalis y seguro que va a encontrar mi Dalis ya que pues esos productos si están volando dice mi amigo Pablito está super esa compra amiga Mari lo malo que no tengo esos cupones ay mi Pablito eso es lo malo que pues a mi gracias a Dios en una cuenta me dio esos hermosos cupones ya que en mi segunda cuenta no más no me da nada de cupones buenos pero en mi otra cuenta si me dio un cupón de 10 of en 35 para Maybelline estoy escaneando este producto y si este dice que se califica entonces quiero armar otra compra agarrando otros productos de L'Oreal en esa cuenta que no me dan nada de cupones buenos a ver si se me aplica el de 10 en 35 dice yo solo tengo dos cupones en una cuenta ay no eso es lo malo que en unas cuentas no nos dan nada ya que yo de las dos cuentas que tengo solamente en una cuenta es que me dan buenos cupones y en otra nada de cupones buenos que me dan pero este ni modo vamos a agarrar los productos que nos convengan y los especiales que nos convienen para este aprovechar esos cupones ya que como quiera las ofertas va este salen a cada rato Marlene Treviño dice cuantos puedo agarrar cuantos puedo agarrar este amiga cuantos cupones tiene cuáles son los cupones que usted tiene ya que este ya les mostré los cupones que estuve utilizando pero si gusta se los vuelvo a mostrar dice Pablo gracias yo le mandé un abrazo de oso no he chequeado dicen no he ido así dale espadilla le mando un abrazo de oso al amigo Pablito a ver mami les voy a mostrar los cupones amiga Marleni creo que me preguntó que dijo Verónica que 8 dice Erika tanto tiempo sin verte dice les voy a mostrar nuevamente los cupones a la amiga este Marleni creo dijo marlene y creo que dijo que se llamaba me está preguntando cuántos este cuantos puede agarrar pero aquí lo voy a mostrar darles yo no he ido a civiles dicen no hay en mi tienda miren aquí este me dejan saber si hay no le entiendo este teléfono ya que pues como saben si no es de uno no sabe uno cómo usar este teléfono aquí está este mar y dice le mandé un abrazo de oso hasta que no les a esta ley miren aquí están los cupones que estuve utilizando donde que dice compras dos y uno gratis esos dos idénticos mi amigo este paulito quiere una dice miren tengo 22 idénticos que son así compras dos y uno gratis y estos otros dos cupones así que y estos dos otros dos cupones estos dos idénticos y estos otros dos así que chequen chequen su aplicación amiga marlene y creo que estaba preguntando son estos estos dos cupones y estos dos así que revise su cuenta amiga marlene y creo que me estaba preguntando son estos dos son estos estos cuatro cupones idénticos es que no sé si se logra ver así me dejan saber si es que no puedan no logran ver los cupones ok ya que pues ya se está haciendo de noche como quiera miren como son estos ahora sí creo que si se enfoca tengo dos de estos serían dos y aquí les voy a mostrar los otros dos y estos otros dos ok son estos dos que estuve utilizando y estos otros dos y estos otros dos ok así que son esos cuatro este cuatro cupones idénticos ok son esos cuatro cupones idénticos para las amigas que van llegando tarde para los amiguitos así que aquí está cada producto a quince con setenta y nueve centavos y los cupones idénticos que se me aplicaron ok no pagué nada y mis cinco en extravas que me dieron por el especial ya que como saben en los productos de l'oreal tenemos un especial que si gastamos 15 nos van a estar regresando 5 en extravax así que pues me fue súper bien ok les vuelvo a mostrar los productos que yo estuve agarrando y que dice este marlene y treviño dice yo sólo tengo dos cupones compras dos y uno gratis pues vaya mi amiga hermosa este marlene y sólo agarre dos y seguro que no va a pagar nada vaya solamente agarre dos productos ok marlene y sólo agarre dos productos ya que sólo tiene dos cupones verónica que 8 dice compras gratis con evelyn está saludando dice maria casi me me meto al cel ya ahí está dale si verdad dice mi este amigo dice si creo cupones y más tips que me eran bien para mí amigo pablo yo creo que si le va a quedar bien para sus pestañas ya que no se le ven muchas pestañas dice marlene y sólo tengo dos cupones ya le dije a la amiga lo que puede hacer este comprar dos productos ya que en la tienda este no se no estaba marcada compras uno y uno gratis verdad no estaba marcada compras uno y uno gratis pero también pues puede intentar agarrar tres productos ya que intenté agarrar tres este a lo mejor se le aplica así pero pues para que le salga bien el especial y no pague nada pues solamente intente con dos y ya no va a pagar nada pero si usted se quiere arriesgar pues agarre los tres productos y entregue esos cupones y este a ver cómo le va pero este yo le sugerió me yo le sugiero mejor que agarre solamente dos productos pero si usted quiere intentar con tres productos agarre los tres y éste a ver cómo le va en su compra ok qué dices alis que dices alis alis beti ahí está hablando dice esos cuatro cupones dice usaste para las cuatro ok ya que si ustedes tienen solamente dos cupones idénticos agarren dos y no van a pagar absolutamente nada ya que si solamente tienen sólo un cupón agarren lo y no van a pagar nada ya que con esos cuatro cupones que yo estuve agarrando no pagué absolutamente nada chicas nada marlene dice gracias ahí está saludando con beti dice dalis este mari creo grabar tu risa dice la pondré en tono y me encanta escucharte y mi ok mi dalis estaría muy bien este de tono de tu teléfono marlene y treviño dice en qué área encuentro esos productos a este marlene estos productos los vas a poder encontrar en el área donde están los rímel para las pestañas ahí están junto con esto con los rímel están ahí al ladito ahí vas a poder encontrar estos productos ahí los vas a poder encontrar amiga donde están los rímel este marlene y treviño los vas a poder encontrar donde están los rímel ok en esa área es donde vas a poder encontrarlos donde están los rímel y si tengo dos cupones iguales y sólo había uno será que funcione no sabría decirte pero este pues inténtale amiga ya ves que ahí está en las cajas donde tú pagas sola intenta agárrate sólo uno y ve intenta pagar tú sola para este escanea tu tarjetita de cbs y escanea uno y pues a lo mejor te sale gratis y si yo tengo dos cupones y compras dos y uno gratis para los cosméticos y otro dale si agarre 3 dale pero éste va a estar pagando como como tal vez como unos seis dólares o si tiene también el cupón de tres dólares pero yo en este caso solamente estuve clickeando los cuatro cupones que ya les enseñé el de compras dos y uno gratis los únicos cupones que estuve utilizando fueron esos así que yo les sugiero que si solamente tiene esos cupones de compras dos y uno gratis solamente utilicen esos cupones ya que lo que le voy a dejar los cupones se los voy a dejar en la comunidad para que los vean porque los cupones son estos miren no sé si logran ver no sé si logran ver déjenme saber si logran ver si logran ver esos cupones solamente estuve utilizando estos no sé si no los miran ok si no los miran este no se ve bien dice no se ve bien ok a ver ahora y dales déjame saber si miras bien lo que pones dales déjame saber déjame saber dales no veo mar y dice no veo ok dales lo que voy a hacer es que voy a poner este voy a poner esta foto en la comunidad ok voy a poner esa foto en la comunidad cupones y más tips dice yo puse el nombre de mi perrito dice por eso me acuerdo peluchín ay dios mío alis sánchez dice ya regresé tuve visita ok mida mi alis sánchez está muy bien y este voy a mostrarles otra vez los cupones si no se los voy a dejar en la comunidad ok ya pero ya saben que el especial de l'oreal es gastas 15 y recibe 5 así que como aquí yo me estoy pasando de la cantidad ya que estos productos están haciendo clips ok estos productos están haciendo clips así que esos cupones se me aplicaron perfectamente bien así que me está regresando mi 5 por el especial por gastar 15 más aparte en 48 horas me van a estar regresando 6 en extra así que estos productos me salen completamente gratis más una ganancia de 11 dólares 11 dólares así que está genial bueno entonces aquí les voy a mostrar dalis entonces dalis les voy a estar mostrando este los cupones nuevamente y si no en la comunidad les voy a dejar esos cuponcitos ok dalis son estos cupones los que estuve utilizando estuve utilizando esos dos dalis y estuve utilizando estos otros dos lo hice en grande para que puedan verlo y si no lo voy a poner en la comunidad ok a ver qué me dice aquí dice alis sánchez mar y yo no fui hoy agarre tres l'oreal dice porque tenía tres cupones de compras dos y una gratis pero no sé por qué sólo dos cupones se le aplicaron ah qué pasaría será que ya no está funcionando el glitch o no sé qué está pasando será que ya no está funcionando el glitch amiga escaneó usted sus cupones con la app de la cvs porque este como yo esta compra la realicé en la mañana entonces a mí si me pasaron muy bien estos cupones entonces no entiendo será que no está aplicando otra vez el glitch lorena soto saludos amiga hermosa muy buenas tardes saludos cómo está si les escapó un circo peluchín ah catherine hermosa saluditos amiga hay esas niñas me están distrayendo pero aquí estoy ok están saludando evelyn dice ah es uno para el serún dice y el otro es para el producto de l'oreal yo tengo dos cupones para el serún si amiga estos cupones son diferentes pero son diferentes estos cupones pero están aplicando para el serún ok están aplicando para el serún ya que si esos cupones son diferentes dicen este pero están aplicando para el serún ya que como pueden ver aquí uno dice este l'oreal cosmético y el otro dice para el lash miren esos dos son diferentes ok me dejan saber y los otros dos serían estos que dice compras dos y uno gratis y estos dicen lash serum y el otro solamente dice cosméticos miren así que déjenme saber si lo pueden ver ahí ok y serían estos así que con estos cuatro cuponcitos estuve agarrando porque esos cuponcitos se los dieron en la cuenta de mi hija así que miren así que estoy utilizando estos cuatro cuponcitos y estuve agarrando estas cuatro y me calificó perfectamente bien esta compra me salieron totalmente gratis como les decía aquí mi catering hermosa si va llegando ya vi mari dice gracias ok mi dalis padilla está muy bien aquí creo que va llegando la señora catering la mamá de los pollitos saluditos a mi este mi señora hermosa dice mi aris bet gracias amiga dice una vez más ya vi mari dice gracias ok pues una vez más les vuelvo a mostrar este recibo para las que van llegando miren están a 15 con 79 y miren no pagué absolutamente nada ok me dejan saber si es que ven ahí mi recibo no pagué nada ok está bien esta Lorena Soto está muy bien yo también ya que me voy a apurar ya es tarde y estas niñas tienen que dormir también y miren aprovechen ya que estuve agarrando estas cuatro así que ahora sí tenemos producto para las cejas espero que me vuelvan a crecer espero que me crezca compras y mascotas con Evelyn dice hola preciosa ahí está saludando así que pues yo creo que con esto es todo de mi parte y me voy a retirar chicas hermosas y no tienen nada más que decir o ninguna otra pregunta este pues me voy a retirar ya que esta compra la había hecho desde la mañana pero no había podido mostrárselas este espero que aprovechen estas ya que salen muy bien ok salen súper bien Mari dice luego nos das la reseña si amiga luego les voy a dar la reseña para que vean cómo es que me fue con este producto ok y este como ya que miren aquí miren espero que espero poder aplicarlo bien a como dice aquí y este leer bien esas instrucciones verdad para que me crezcan más de lo que ya las tengo pero si este está se ve muy buen producto esto la verdad este si se ve interesante y vamos a ver a ver cómo funciona esto para este darle uso y a ver cómo nos va con estos productos rosa cielo saludos dice ahí está saludando a dalis y de verdad muchísimas gracias por acompañarme a cada una de ustedes se les quiere mucho bendiciones que tengan una feliz noche depende a la hora que ustedes tengan allá ya que aquí pues ya son las 8 con 15 y se estuvo bien a esta hora dice ya que no tenía señal y ahorita sí por algo por algo no dabas la oferta esta que me tocaba si verdad por algo no daba la oferta ya que pues mi dalis no tenía señal si yo creo que sí por eso se me hizo tarde dice buenas noches Mari si buenas noches mi dalis padilla que tenga este una feliz noche usted y a todas las chicas que me acompañaron muchísimas gracias que tengan una feliz noche y espero que ustedes puedan aprovechar este especial ya que está buenísimo ok aprovechen ya que esto está súper buenísimo ya que este estos cupones están de maravilla ok bueno ahora sí sin nada más que decir se les quiere mucho bendiciones y nos vemos en un próximo video ok bye bye rosa cielo dice está saludando ahí pues bye mis amigas las quiero mucho bendiciones ok bye ah y otra cosa se me olvidaba se me olvidaba este pasen ahí con cupones y más tips a ver este voy a buscar pasen con mi amiga cupones y más tips ya que este también está a punto de llegar a su milagro este disculpen me despedí y lo olvidé decir pero este pasen con mi amiga cupones y más tips ya que a ella le falta poquito también para llegar a su milagro así que pasamos ahí a apoyarla a cupones y más tips espero no estar confundida ya que siempre confundo a cupones y más tips con cupones solo para ti entonces entonces te espero que pasen con ella creo que es cupones y más tips bueno cupones y más tips pasemos con ella se ve así y este ella también está ahí trabajando para llegar a su milagro ok espero no estar confundida ya que siempre me confundo con nuestra amiga cupones y más tips y cupones solo para ti pero pasen con nuestra amiga con cupones y más tips ok pasanle pasanle dice que cupones y más tips para que no se pierdan las ofertas claro que si pasemos con nuestra amiga ahora si me despido que tengan una bonita noche bendiciones se les quiere bye 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 mi Evelyn muchísimas gracias por acompañarme ok bye bye bye